No le gustaron las marchas a los alcaldes de Cali y Medellín, porque... No, pero ¿cómo les iba a gustar? Como dijimos en nuestra nota editorial, esto no está en los textos de ciencia política. Los textos de ciencia política hablan... ¿Usted recuerda que lo dije en francés? ¿Cómo está su francés? No, doctor Fernando, mejor el suyo. Bien, pues... La cabaz de leta. La cabaz de leta, sí señor, perfecto, perfecto. La cabaz de leta que se reputa por los politólogos que toma un año y que antes de un año no hay manifestación ninguna en contra de un gobierno que se inicia porque hay que darle espacio. Bueno, ya ganó usted, a ver qué hace y lo vamos a seguir y lo vamos a observar. Y los politólogos dicen que eso dura más o menos un año. Pues aquí, al mes y medio, le hicieron semejante manifestación al señor Gustavo Petro. La manifestación en Bogotá fue muy grande, pero mutatis mutandis. La manifestación en Cali y en Medellín y sobre todo en Medellín parece que fue enorme, gigantesca. La gente gritaba en Bogotá fuera Petro, en Medellín fuera Quintero y en Cali fuera Ospina. Ambos mandatarios, tanto el de Cali como el de Medellín a través de Twitter, se refirieron a la marcha y vea usted la mala leche de la extrema izquierda en Colombia. La marcha inició sobre las 10 de la mañana y algunos de estos personajes de la vida pública y política empezaron a trinar, a mandar publicaciones por las redes sociales diciendo que no había habido nadie en la marcha. De hecho, le tomaron una fotografía a la Plaza de Bolívar poco antes de las 12 del día cuando la gente no había llegado todavía diciendo que había sido prácticamente un fracaso. La marcha, marcha que me parece también muy complicado, llamaron dizque la marcha del uribismo a algunos de esos enemigos de la marcha. La marcha no era del uribismo, la marcha es del país que está inconforme con las ideas de Gustavo Petro, entre otros muchos de los que probablemente votaron por él y hoy tienen miedo del alza en los combustibles, tienen miedo de la reforma tributaria, tienen miedo a la reforma pensional, tienen miedo a la reforma de la salud. De hecho, el mismo Gustavo Petro utilizó una fotografía también de las que se tomó muy temprano, seguramente sobre las 12 del día y digo muy temprano porque, repito, mucha gente todavía está desplazándose sobre la séptima y tomó obviamente la fotografía en el ángulo en cuanto se ve vacía una de las esquinas de la plaza y escribió siempre se respetará su derecho a expresarse, pero siempre tendremos el derecho a informar cuando se desinforme. En general las marchas no tuvieron violencia, entonces Petro dice que la marcha no fue como caracol que me sorprendió, hay que decirlo, abrió titulares diciendo que había sido fotogósica la marcha y es que lo fue, doctor Fernando. Otra cosa es que los de la izquierda se incomodan con las marchas y ya dijeron que no hubo violencia porque el ESMAD, el gobierno evitó que el ESMAD saliera, no, el ESMAD estuvo en la calle y vi, doctor Fernando, porque estuve allí, vi a la gente gritarle al ESMAD, fuerza policía, los queremos, darle la mano, otros le dieron juguito en caja, eso fue lo que hizo la marcha de ayer. Si hubieran salido los bandidos que salen con capucha, con papas bomba, no nos hubieran dado una cajita de jugo si no nos hubieran dado un palazo. Entonces creo que la diferencia es toda, entonces no pueden decir ellos que ellos sí permiten la marcha mientras otros gobiernos no la permitían.